Buenas a todos chicos, hoy os quiero hacer un vídeo hablando de la comparativa con respecto al HK416A5 de VFC, modelos de, o sea, versión gas, y comparando lo que sería la nueva remesa que han sacado en 2022, creo que era, con respecto a la versión anterior, modelo 2015, donde sí que veréis que en algunas páginas web pone V3, y tenéis que fijaros bien porque ese V3 es en lo que responde, o sea, lo que compete a Ball Non-Lay, y luego está la que os comento, que es una remesa nueva donde tiene el lower con el nuevo Filling Pin y que pone versión 2022, ¿vale? Como os comentaba. A ver, el tema está en que han corregido varios fallitos, ¿vale? Que he ido comprobando con Calibre incluso, para, bueno, para ver dónde mejora, dónde no mejora, dónde va igual, dónde merece la pena y dónde no, ¿vale? A ver, hay que decir que VFC tiene remesas y revesas, es totalmente aleatorio, hay gente que le toca la réplica, o sea, recién sacada de la caja y le va muy bien, y hay gente que tal como le sale de la caja, como en mi caso, pues va muy mal, ¿vale? Tiene un tiro muy impreciso, agrupación fatídica, ¿vale? Y echa un poco para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Los que ya habréis visto publicaciones mías y demás, que le he dado bastante caña al tema de mejoras, la V2, con las mejoras que yo le he realizado a esto, va prácticamente igual que la V3, digamos, la versión 2022, tal como sale de la caja, ¿vale? Es decir, si la pregunta más importante va a ser, ¿merece la pena la versión nueva 2022? La respuesta es sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tema del feeling pin está corregido, es decir, en la V2, el muellecito del feeling pin, el de la gatillera, hay veces que se quedaba cogido y daba problemas de alimentación. Con el feeling pin nuevo, eso, al menos de momento, no ocurre y no creo que ocurra por el diseño que tiene, ¿vale? Luego, el tubo de culata, ¿vale? Que tiende a... O sea, hay modelos en los que un, digamos, un tetoncillo que tiene y que hace de cogida con el tubo, también está corregido. Bueno, el tema de... ¿qué más? Por ejemplo, también, lo que son acabados internos del bol con lo que respecta al deslizamiento del nosle, al menos en la mía, me ha venido bastante mejor, ¿vale? No viene como en la V2 que hay que abrirlo sí o sí y pulirlo desde el minuto uno. ¿Qué más cositas? O sea, luego el tema de cañón, cámara de juego y todo eso, el cañón lo han cambiado y de momento sin tocarlo, es decir, jugando ahora mismo de serie, da un rendimiento bastante decente, ¿vale? Puedo decir. Importante también destacar, el nozzle de la versión nueva no trae en PASS, ¿vale? No trae para regular los FPS. Si queremos que tenga en PASS, simplemente tenemos que montarle una Rocket del modelo V2, ¿vale? El bol externamente es exactamente igual. El hammer, como ya habéis visto en algunas publicaciones, cambia ligeramente el ángulo de ataque, con lo cual la eficiencia del, digamos, del rozamiento con respecto al bol mejora y el ciclado es más suave. El muelle también está cambiado ligeramente para que no sea tan tosco, afecta un poco al record de manera negativa, pero la réplica cicla de manera más alegre y no es tan, digamos, tan lentorra a la hora de ciclar. Y poco más, ¿vale? También tiene, por ejemplo, ya no sé si es cosa de la que me ha llegado o no, pero a mí también me pasaba que con respecto a la V2, el botón del MASS RELEASE, ¿vale? Para liberar los cargadores, en la nueva viene más suave. O sea, viene como mejor acabado, ¿vale? La pulsación es más suave y es más fina. Y más allá de eso, no hay mucho más que destacar. Que sigue teniendo problemas de inestabilidad de FPS, los tiene, porque el nozzle sigue siendo exactamente el mismo y el bolt sigue siendo exactamente el mismo. Hay que seguir trabajando para que la constancia, digamos, de FPS sea buena, ¿vale? Y luego el ajuste del hop es el mismo, el gatillo, la sensación a la hora de hacer el click es prácticamente la misma. Todo lo demás que he ido notando en partida, mismo rendimiento. Ya os digo, una vez que la V2, digamos, ha pasado por mis manos y ha sido tratado y corregido todos esos errores, ¿vale? Si lo comparamos tal como salen de la caja, la versión 2022 viene mucho mejor, ¿vale? Entonces, simplemente quería deciros eso, que VCC, pues la verdad que se está poniendo un poco las pilas y al menos con este modelo, pues el cambio es a positivo en general, ¿vale? Quitando, la única pega negativa sería lo del en-pass y más allá de eso, nada más, ¿vale? He jugado con ella 3-4 partidas, ¿vale? No he jugado más. La review puede ser un poco precipitada, pero en base a lo que ya he probado con la V2, creo que ya la podía hacer, ¿vale? Si en algún momento la V3 empieza a fallarme, o sea, la versión 2022, ¿vale? Empieza a fallarme por algún lado y o empieza a darme problemas algo, pues os lo iré comentando, ¿vale? Pero de momento la verdad es que la sensación es muy buena. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta review así rapidilla. Sé que son conceptos técnicos que, bueno, enseñarlos lo he ido haciendo conforme lo he ido analizando en las publicaciones que he puesto en mi Instagram y poco más. Es que enseñaroslo es complicado, o sea, abrir la réplica, marcaros piezas, pero es que ya os digo, las corrección... O sea, he hablado de lo que creo que es más destacable y que hace... o sea, y que hay que mencionar, ¿vale? También recordaros, porque no es algo que suelo hacer, pero sí que me he ido percatando de que, bueno, normalmente veis mis vídeos, comentáis y demás, pero esa parte de suscribiros, darle a like y demás, pues bueno, también me ayuda a mí a crecer y a seguir animándome a hacer vídeos. Así que, que no se os olvide tampoco, si os mola este tipo de vídeos y demás, pues dadme apoyo, ¿vale? Pues nada, chicos, un abrazo y seguimos trabajando en el mundillo del GBB.